A mí me gusta A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me llevan la boca Flores es el que quiera darme y que me vuelva loca Yo no estoy viejo, pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' toda tu locura, tú que eres un viejo te asegura Yo te prometo un millón de aventuras Y en la cama te duró lo que no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hacen falta los juguetes Conmigo todo nuevo de paquete Aunque si te gusta usar dos huecos, no otro vete A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me gustan más grandes Que no me quepan la boca Que no me gustan más grandes Que no me quepan la boca, los besos que quiera darme y que me vuelvan loca Yo te mandan más grandes Los que amén Y su hija Luz que amén Lo que es Lo queés Luque Luque